Demos la bienvenida al Drac Legora 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 Cuando un hombre hetero se viste de mujer y se pone cachondo es un travesti Cuando un hombre es una mujer atrapada en un cuerpo de hombre y se hace la pequeña operación es un transexual Cuando un hombre gay tiene demasiado sentido de la moda para un solo sexo Entonces es un Drac Legora ¡Gracias! 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 Ahí lo tienen, Drac Legora Participante número 9 ¡Venga, que se oiga ese aplauso otra vez!